¿Cómo estás vos después de todo lo que ha pasado y acontecido, primero y principal, en tu vida? ¿Cómo estás hoy? Y a comparación de cómo estabas tres meses atrás, siento que soy Messi. Pero estoy a medio motor, digamos. Estoy ahí yendo muy despacito, con tratamiento y respetando mis tiempos, cosa que nunca hice en mi vida. Yo venía corriendo una carrera y los problemas de golpe me pasaron por encima y la mochila se llenó de cascotes y bueno, hay un momento que el cuerpo no te da más y te tenés que sacar esa mochila. ¿Cómo te lo hizo notar el cuerpo, en tu caso puntual? De un día para el otro se me cerró el estómago, en mi caso, que tengo anorexia nerviosa y a algunos les pega por comer y a otros por no comer, a mí me pegó por no comer y bueno, no me pude levantar de la cama literalmente. Así que siempre digo que no tenés que tener miedo de pedir ayuda a profesionales, médicos, psiquiatras, tomar medicación. Una de las medidas que tuviste que tomar fue alejarte un tiempo de los medios de comunicación. ¿Cómo te llevaste con eso en ese momento que estabas transitando? No, no, un miedo, un estrés, una ansiedad de bueno, yo vivo de esto, miedo también con el que estamos criados, de que no va a haber mañana, qué voy a hacer, pero si aprendí algo en este tiempo es que ningún estado es permanente, yo sentía que iba a ser permanente, pero confié en mis médicos y es verdad, cuando te dicen esa frase, detrás de la oscuridad hay una luz, sí la hay, no la ves, no la ves, pero la hay. Muchos cantantes y actrices también que están atravesando momentos así, de ataques de pánico, de ansiedad, por el estrés, es muy habitual y por suerte se puede hablar ahora. Es que todo el mundo vive en una vorágine, o sea, público lo hacen los artistas, los famosos y demás, pero yo tengo vecinos, amigos que no se dedican a esto y están así, pero bueno, se ocupan, hay que ocuparse.